¡Hola chicas! ¡Buenos días! Bueno, son ya las 11 de la mañana Esta mañana me levanté Bueno, Julia se despertó a las 8 menos cuarto una cosa así así que desde entonces estoy despierta y bueno, pues ahora digo tengo que hacer un esfuerzo y seguir grabando vlog porque como ya os comenté yo no me pierdo o sea, no pienso dejar de grabar las navidades este año o sea, va a haber vlog más vlog más sí o sí y nada, que hoy es martes 20 de noviembre y eso, son las 11 y 3 minutos de la mañana estoy aquí en el cuarto de Julia mirad cuántas cosas tiene ya y voy a guardar estas zapatillitas zapatitos que se los quita porque son un 18 un número 18 y ya tiene un 16 17 ¡Ay! mirad lo que le compré mirad qué batita por favor está tan bonita con la batita y además tiene el gorrito con orejitas y es amor total y bueno pues eso que me está costando un montón o sea, llevo como varios días pensando en quiero grabar quiero grabar vlog quiero grabar vlog pero es que de verdad tú se me complica muchísimo porque he tenido perdida la tarjeta de memoria esta es de la Reflex pero la de esta cámara de grabar vlog la he tenido perdida y entre que eso digo venga iba a grabar el otro día pero ahora no encontraba la tarjeta un follón y luego editar otro follón porque ya he empezado el máster que es los lunes y los martes y ¡Ay! Dios mío de mi vida no me da la vida y eso que cuando tengo a Julia no puedo hacer nada de la casa y pues eso el resto de la semana para practicar ejercicios del máster reorganizar todos los días la casa porque con un bebé está siempre todo por medio que si juguetes que si los zapatitos que si el chaquetón que si la ropa las lavadoras que se multiplican ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y nada estoy aquí organizándome un poco la semana en el bullet journal y algunas cositas pendientes como por ejemplo hacer una llamada a un estudio fotográfico donde van los coquetes hacerle la foto a Gala y a Bruno es que me encanta el estilo que tienen así que yo pensaba hacerlo yo pero me pasó eso con las fotos de newborn que dije venga se las hago yo a Julia y al final me daba miedo tenerla desnudita porque era tan bebé y al final me quedé con las ganas de hacerle la sesión así que estas navidades las fotos las llevo a un estudio porque no pienso quedarme con las ganas de que le hagan fotos de estudio y eso voy a llamar a Little Baby creo que era Little Baby o Little Thing bueno no lo sé me lo tengo que mirar lo dejo por la pantalla a ver qué tal cómo es la sesión y todo eso y cuánto cuesta más cosas más cosas bueno que quiero grabar un vídeo a ver si por fin soy capaz un vídeo es que tengo varios vídeos porque quiero grabaros mis manías que se me ocurrió bueno realmente a mí no se me ocurrió se lo vi a Svad hace ya mucho tiempo que grabó como sus manías y no sé yo tengo unas cuantas soy un poquito maniática en algunas cosas así que me apetecía grabarlas quiero también grabaros un vídeo específico del carrito que le hemos comprado de la sillita de paseo que le hemos comprado a Julia es que tengo tantas cosas y tan poco tiempo que me peta la cabeza ¿sabéis chicas? y nada ah sí sí otra cosa otra cosa me ha llegado ahora mismo un mensaje al móvil de la guardería de Julia que el 21 de diciembre es la fiesta de navidad ¿vale? y a Julia le ha tocado ir disfrazada a que no sabéis de qué muero de amor de niño Jesús y ahora estoy mirando en Pinterest cómo llevas cómo llevar a Julia disfrazada porque idealmente sería con un pañalito y ya pero obviamente no va a ir con un pañalito así que será como una especie de tuniquita blanca con alguna cosita dorada me imagino uy qué monada de mi bebé para las que intentáis ver a Julia más a menudo recordaros que podéis verla un poquito más en Instagram en mis stories que intento todos los días subir alguna fotito o algún micro vídeo y nada pues eso que voy a ver si termino de reorganizar la semana e intentar por lo menos grabar un vídeo para el canal aparte de este vlog que ya por fin he conseguido abrirlo y nada que estoy como muy emocionada y como hace tanto que no grabo un vlog pues desde el último han ocurrido muchas cosas tengo que contaros muchas cosas así que conforme me vaya acordando os voy comentando bueno chicas pues son las doce y cuarto de la mañana y ya he hecho bastantes cosas tengo la semana organizada he llamado a las chicas de Little Love que no me acordaba antes el nombre del estudio Little Love que está en Fuengirola para hacerle las fotos a Julia estas navidades y resulta que la agenda está ya cerrada ya no hacen más fotos de navidad así que he llegado a la conclusión de que si puedo en algún sitio le haré alguna fotito así navideña y si no me reservo las ganas para el añito y hacerle la foto hecha de la tarta esta que la ponen perdida que me hace más ilusión incluso que las de navidad así que pues me esperaré al añito que es en abril o sea abril está a la vuelta de la esquina ¿sabéis? bueno más cosas os tengo que contar un secreto ¿vale? bueno las que no me sigáis por Instagram no sabéis algunas novedades con respecto a mi piel y barra tatus me he hecho dos tatuajes últimamente uno de ellos es una especie de líneas que representan nuestra familia o sea es como una foto que nos hicimos en familia con Julia Loperito Paco yo y todo eso y la hicimos como en dibujo y me la he tatuado que ahora os voy a enseñar y unos días después fue la convención de tatuajes aquí en Málaga en el Palacio de Congresos Paco se hizo un tatuaje que tenía muchas ganas de hacerse y le quedó súper chulo entonces yo tenía muchas ganas de tatuarme una hoja de monstera que es la hoja de la de la cochilla de la cochilla de Adán que me encanta ¿no? entonces pues decidí hacérmelo también con el tatuador que se lo hizo Paco pero a mi no me quedó bien me hicieron un diseño donde estaba la hoja de monstera incrustada en un triángulo de puntitos en el diseño los puntitos estaban muy bien pero mi piel quedó horrible tan horrible que cuando yo vi el triángulo me entró calor como para desmayarme me entraron ganas de llorar o sea no me gusta nada nada de nada ¿vale? os lo voy a enseñar ahora y en un principio o sea se me quitaron las ganas de volverme a tatuar en toda mi vida ¿vale? era como Dios mío no me quiero hacer ni un tatuaje más o sea no y lo que iba a hacer es que cuando terminara de dar el pecho quitarmelo con láser porque si puedes hacerte tatuajes cuando estás dando el pecho pero no quitártelo es porque el láser lo que hace es que elimina la tinta mediante el sistema linfático y entonces el flujo linfático mayor desemboca en el pecho uno de los flujos más grandes es por el pecho entonces hasta que no terminara de dar el pecho no no me lo podía quitar pero ya han ido pasando los días y las semanas y ya es como que bueno llevo el brazo tapado y no me molesta tanto verlo y entonces pues ahora he pensado que después de investigar mucho quizás no se quedaba bien quitarmelo con láser y a lo mejor se me iba a quedar marca o mancha o lo que sea y he decidido tapármelo con otro tatuaje así que estoy manteniendo conversaciones mediante mail con una tatuadora que viene desde Francia y me gusta muchísimo se llama Marta Madrigal y me encanta muchísimo el estilo que tiene de hecho tenía muchas ganas de hacerme flores que o sea el estilo de flores que ella hace y bueno pues viene en unos días a Málaga y voy a intentar a ver si puedo concretar algo con ella que me guste que le guste y que pueda hacerme en esos días que viene a Málaga así que eso he estado haciendo esta mañana y voy ahora a ver si puedo hacer algunas fotos porque quiero practicar algunos ejercicios del máster pero tenía que poner al día el ordenador es que es que como no subo apenas al estudio pues lo tengo loco perdido y es que no tengo tiempo para nada así que nada os dejo ah bueno os voy a enseñar los tatus por favor no miréis el triángulo es que es horroroso el triángulo de puntillismo es horrible bueno chicas este es el de la familia que me lo hizo Walter Núñez aquí en Málaga de Cima Estudio con Z y la verdad es que es una pasada o sea mirad las líneas son súper perfectas y mirad que foto tan bonita o sea es que era lo que yo quería justo yo tenía ganas de meterle un poco de color y se lo metí a mi camiseta y el tema de rayas que tanto mi camiseta como el pantalón de Paco es de rayas aquí está Romedo Paco yo la niña y Tyrion y es que me encanta o sea flipando flipando mucho y luego este es el desastre absoluto que me hice que todavía no entiendo por qué lo permite estaba como es que mirad que mal está hecho el triángulo por favor o sea lo que es la hoja de monstera me encanta pero el triángulo está fatal o sea muy puntillado por un lado menos por otro o sea que no tiene nada que ver con el diseño y como me quedé en shock esperando se voy a poner aquí como me quedé en shock cuando lo vi pues yo no fui ni capaz de decirle nada al chico y era como si me ha gustado me quiero ir de aquí quiero cortarme el brazo ya horrible pues eso que que lo odio mucho muchísimo y como que no sé no me gusta no me gusta está muy mal hecho el triángulo así que nada pues lo voy a tapar y eso lo que os iba a decir yo cuando llegué a la casa era ¿por qué? ¿por qué me lo he hecho? si realmente eso ese triángulo no me ha gustado ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y en mi cabeza estaba todo el tiempo es que no sé no sé por qué lo permití y luego me he dado cuenta de que bueno somos humanos y nos equivocamos y yo me he equivocado y ya podría haber dicho que no pero es que no dije que no o sea y me lo hice estaba como tan es es ¿cómo es la palabra? tan entusiasmada allí todo el mundo tatuándose no sé cuánto es como que me dejé llevar y era venga venga si esto tatúamelo ya ¿no? pero así que esto me ha servido para chicas no os tatuáis los flash days estos de ven corriendo que tengo una cita a tatuarte algo de mi catálogo no no id y siempre meditad lo que queréis haceros porque tatuaros algo que os gusta es precioso o sea mi hola a mí me encanta el tatuaje de Chloe que tengo me encanta este de la familia me flipa o sea lo que tengo que realmente he pensado y que he hecho para mí a mi medida me encanta pero esto no así que espero que Marta Madrigal me haga algo muy chulo a mi medida y y que sepa un poco pues eso plasmar lo que yo soy en su en su tatu y realmente su estilo me gusta muchísimo y y he visto su trabajo y la verdad es que me me mola de todo modo podéis ustedes verla también es Marta Madrigal y y juzgar por vosotros mismos bueno el tiempo está loco hace un momento estaba lloviendo a mares que me parecía que el cielo se estaba cubriendo de negro para abrirse pues no sé el infierno para dar paso al infierno y ahora hace sol y bueno son las dos menos cuarto y me voy para abajo para calentar comidita que hoy la tengo hecha ya y madre mía que cambios de temperatura en la imagen y nada eso que Paco viene ya de camino que hoy tenía facultad y nada pues eso vamos a comer que a las tres y media recojo a la pelusita de de la guardia oh dios mio otra vez abierta no como lo hago por cierto aprovecho que está esto abierto para enseñaros el termito que le he comprado a Julio cuando salimos fuera de casa y llevar su comidita caliente es de la marca Miniland y la verdad es que está súper 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 bien mirad es este de aquí viene con su bolsita térmica que es esta ¿veis? y luego viene el termito que es así y ahora lo abres y viene dentro dos tuppers viene este pequeñito que es de 200 mililitros que está súper bien y este que es de 350 mililitros que está muy bien también y luego si por lo que sea come más que esto pues podéis echar aquí toda su comida la verdad es que está muy bien me mola mucho lo que no me mola es que este tapercito pequeño no traiga su propia tapadera que tenga que taparlo con esta eso no me mola pero por lo demás súper bien ya lo he utilizado en varias ocasiones tanto para llevar comida congelada de julia este fin de semana pasada para que me aguantara todo el fin tanto como llevando comida caliente y es que dura muchísimo o sea yo normalmente salgo cuando salimos de casa para no sé vamos a salir y pasar el día afuera salimos de casa sobre las 11 y media a las 12 y hasta la pues hasta que ella come que son las 12 y media a la una la comidita llega perfectamente calentita súper súper bien así que muy contenta lo compré en amazon si ponéis termopapillero miniland os sale y está en azul está en rosa hay mucho mucho modelito y está súper bien bueno chicas hoy comemos callos como este fin estuvimos en ronda un momento como este fin estuvimos en ronda mi madre tenía el domingo callos y tenía un montón y como sobraron pues me ha dado un tupper y es que lo estoy calentando y huele a gloria bendita así que y comemos calentito calentito voy a poner la mesa que poco está a puntito de llegar y conozco y conozco Chicas, es el día siguiente Y yo ayer fue recoger a Julia Y olvidarme por completo de la cámara No sé cómo lo voy a hacer Pero yo quiero grabar Pero es que el bebé es como un agujero negro Que te absorbe Y te olvidas del resto de las cosas del mundo entero ¿Sabéis? Entonces, pues eso me pasó ayer Dieron las tres y media Bichito fue andando A por el bebelo Y Bichito olvidó por completo que estaba grabando vlog Así que, pero O sea No va a ser un impedimento Probablemente en este vlog No vais a ver a Julia Porque ya acabó el día Y no os la enseñe Pero Sigo, sigo intentándolo Sigo intentándolo Así que nada Me despido de vosotras Al día siguiente ¿Qué os parece? Bueno, pues nada Por lo menos os he puesto un poco En circunstancias De cómo están Nuestras vidas Estos últimos días Y nada Yo sigo intentándolo A ver si consigo grabar un vlog A tope De 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 YouTube Bye Que bye ni bye Que bye ni bye Que nos vemos Mañana Con un poquito más Y un poquito mejor ¿Por? Jajajajaja Jajajaja